Veamos a Ramiro. ¿Por qué nadie dijo que Ramiro se pasaba de fiesta cuando no jugaba con Beñá? Pues no, era verdad. Ramiro tenía la confianza un poco baja, pero el entrenador no lo quería, imagínate. Y Beñá tuvo un jugador como Ramiro Vaca en la banca, y ahora estamos descubriendo, che, es... Bueno, podemos ponerlo ahí, es el mejor jugador del país, ¿no? Para mí el jugador más técnico de Bolivia hoy es Ramiro por lejos. Entonces, hay que dejar esa costumbre, no es acá, no es un problema en Bolívar, pero es una costumbre de Sudamérica, de la presión, de que la gente ve al jugador de fútbol manejando un buen coche y dice que es millonario y que cuando no rinde es porque está involucrado en fiesta y no sé qué, y hay muchas cosas antes de eso, ¿no? Que pasan internamente.